¡Flash! ¡Desinformativo! ¡De ataque! ¡Migrantes ecuatorianos ganan reality en Londres! ¡Sí está bien, mija! ¡Estás igualito! Yo soy el de la lengua. Los compatriotas decidieron imitar al legendario grupo Kiss. Lo chévere es que ellos tocaban folclore en el metro, ¿no? Ah, ah, pero yo toqué tres años con Pueblo Nuevo. Yo fui médico en el IES, pero lo mío es la música. ¡Son los Kiss ecuatorianos! No se olviden que yo soy el de la lengua. Dos migraron desde Azogues, uno de Imbabura y otro desde el Guaya. Yo tocaba con los Falconi Junior, pero aquí se le hace a todo. Ven, mujer, regálame un momento. Don Juanito, ya metas en su personaje. ¡Qué asco! Lo malo es que no hablamos ni J de inglés. Recuerden, muchachos, I was made for loving you baby. ¿Qué dijiste, Zuka? Por su gran trabajo escénico llegaron a las finales. ¡Ve, les hemos ganado a los Rolling Stones bolivianos! No sabes lo que es estar rey parado representando a tu patria. Ya tenemos hasta club de fans. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Sorprendámosles con Amilindo Ecuador. Y yo que soy el de la lengua, les soplo fuego. ¡Ya sí lo hicieron! ¡Guau! ¡Sorprendiendo al público inglés! ¡Por favor, hoy yo quiero cantar! ¡Sí, señor! ¡Amilindo Ecuador! ¡Guau! Quedamos primeros. Lo malo. ¿Qué? Que se quemó la lengua el Juanito. Lo bueno es que conseguimos un contrato publicitario. Somos representantes de la línea Hello Kitty. ¡No! ¡Hachachay! ¡Ralao!